qué tal amigos de youtube guillot diseña para ustedes en este vídeo voy a estar compartiendo contigo un curso de doméstica que te enseñará a dibujar en Adobe Illustrator sin necesidad de tener un conocimiento demasiado amplio sobre ilustración vectorial así que bueno espero que te guste este vídeo y te ayude un montón y de ser así recuerda que puedes apoyarlo con un gran like y también suscribiéndote a este canal para mayor contenido y si por allí quieres apoyar aún más a este canal y recibir contenido totalmente exclusivo yo te invito a que le des un gran vistazo al área de membresías en donde tengo dos niveles el primero guillot premium con tutoriales mucho más detallados y el segundo nivel cursos premium con mis tres primeros cursos totalmente prácticos para ti solamente debes pulsar el botón unirse que consigues al ladito del botón de suscribirse y allí encontrarás toda la información correspondiente a las membresías así que sin más vamos a doméstica el curso se llama ilustración para no ilustradores y básicamente en este vídeo te quiero hablar sobre qué tipo de contenido tiene el curso y también sobre mi experiencia tomándolo vamos a desglosar cada aspecto que según mi criterio hacen que este curso sea tan bueno y valga tanto la pena además te voy a ir mostrando algunos fragmentos audiovisuales del curso para que puedas apreciar mejor su contenido y puedas ver algo de las lecciones cabe destacar que si es tu primera vez tomando un curso en doméstica te comento que una vez que lo compras lo puedes tomar cuando quieras y donde quieras porque con la app de doméstica puedes seguirlo desde tu celular o también usando tu tableta cosa que está súper súper buena el profesor se llama césar evangelista mejor conocido como míster cone él es un ilustrador diseñador y director de arte mexicano con más de 20 años de experiencia cosa que es bastante me parece que la manera en que explica es muy buena porque sabe realmente cómo transmitir toda su experiencia profesional a través de cada lección de hecho en cada uno de los vídeos que conforman las lecciones de este curso se percibe la pasión que tiene mister cone por ilustración y sobre todo y esto es importante por encontrar y mostrarte diferentes maneras de estimular la creatividad siento que se expresa muy bien y en líneas generales se entiende bastante bien y bastante fácil cada uno de los procesos que explica durante el curso el curso en sí está súper completo como te comenté al inicio no necesitas tener una vasta experiencia en ilustración vectorial porque vas a abordar la ilustración desde un punto de vista diferente conociendo paso a paso cómo crear ilustraciones partiendo de formas básicas y en cada lección a medida que vayas avanzando vas a ver un nuevo estilo de ilustración para la ilustración en este caso voy a colocar un rectángulo vamos con esta otro elemento igual está basado a partir de una figura geométrica vamos a repetir vamos a utilizar este para que por lo menos que quizá lo mejor ya no en la forma pero si en algunos elementos tenga esta cantidad que son el tronco del árbol podemos reutilizar este es el que se me hace también interesante en esta imagen podemos ver cómo podemos hacerlo podría hacerse con elementos circulares lo interesante de esto es que empezamos a romper con la simetría y no deben de estar peleados con esa idea de que no todo tiene que ser simétrico se ven padres las ilustraciones que todas son simétricas pero en algún punto se vuelven muy rígidas ojo es muy importante que ustedes recuerden que a lo mejor el árbol que tomamos no era realmente así pero a partir de nuestro según nuestra extracción podemos tener una imagen en la unidad 3 del curso vas a estar aprendiendo una parte importante al momento de crear ilustraciones que es cómo utilizar fotografías para organizar tus ideas y posteriormente poder ilustrar utilizando esa composición fotográfica como referencia lo que vamos a hacer es podemos estas dos opciones al tener seleccionado el pad le damos clic ya tenía más o menos planeado hacer algo lo que quiero hacer con esta lata es darle vida hacer algo que sea más interesante y bueno ya haciendo un poco de trampa ya habíamos cortado algunas algunas imágenes en este caso esta llanta sin embargo este también no todo se tiene que hacer para limpiar los vectores nos acercamos y limpiamos un poquito aquí seleccionamos un lazo la imagen la lata la estamos viendo el momento en que yo estoy hablando explicándoles algo muy curioso pasa en mi cabeza empiezo a imaginar con la imagen lo que voy a hacer aquí es solamente jugar vamos a ver qué sucede en el punto en el que estoy explicándoles estos detalles de verdad cómo les van a servir más adelante entonces en el momento en que yo estoy hablando explicándoles algo muy curioso pasa en mi cabeza empiezo a imaginar me empiezo a pensar qué más podría tener no mire muy lejos porque la verdad vuelo y después cuando se den cuenta ya no nos voy a estar trazando y no voy a estar diciendo nada la realidad es que me interesa que vayan aprendiendo junto conmigo vayan entendiendo estas cosas no recuerden siempre que que se tiene que ser muy meticuloso en este caso métanse dentro de la ilustración a medida que vayas avanzando en el curso vas a ir aprendiendo diferentes estilos de ilustración como vas a ver en la unidad 4 en donde las ilustraciones tridimensionales van a ser las protagonistas y de verdad que eso está súper bueno porque lo tridimensional algunas veces se dificulta y más cuando estamos comenzando hablar brevemente de la creación del concepto cuando yo trabajo en los proyectos siempre pienso en las palabras claves si yo menciono la palabra helado a partir de ahí lo que pienso hacer es una asociación de ideas una asociación basada prácticamente en el significado de la palabra cuando pienso en helados lo primero que viene a la cabeza es el cambio de los helados cono bolas de helado colores sabores etcétera entonces de esta manera nosotros empezamos a llenar el concepto de palabras claves que nos ayudarán a relacionarlo tanto a nivel visual como conceptual bueno entonces a partir de esta idea lo primero que tenemos que hacer es irnos a una libreta empezar a bosquejar y también empezar a hacer una búsqueda de elementos en internet para tener las referencias que vamos a aumentar en el ancho del objeto muy bien ok lo que necesitamos en este ejercicio no vamos a trabajar con las formas que nos da por default el efecto de 3d quiero abordar otros elementos otros temas y lo que vamos a hacer es darle otro de los puntos interesantes de este curso y que me pareció excelente es que vas a estimular muchísimo tu creatividad saliendo de ese ecosistema digital donde normalmente estamos inmersos y experimentando con formas inorgánicas que utilizas normalmente en tu vida cotidiana y eso te repito está súper súper bueno porque es de alguna manera como que salir a un ambiente totalmente distinto o aquellos lugares o aquellos lugares que nos gustan en este caso la gente que me sigue que me conoce sabe que me encanta cocinar entonces he tomado como pretexto hacer una ilustración basada en el tema de la cocina así que prepárense porque esto se va a poner bueno iniciamos con la palabra cocina a partir de este punto lo que vamos a hacer es empezar a generar una serie de palabras que rodeen el término cocina puede ser frutas objetos inanimados o inorgánicos como es el tenedor el vaso la cebolla la cuchara o el chile en este punto me detengo porque en el momento en que empiezan el chile me recuerda el color verde entonces lo que hacemos ahora es empezar a hacer una nueva línea de conceptos colores que me remite a cocina naranja por el concepto de comida en la unidad 5 un paso importantísimo y que me pareció excelente fue la manera en que se explica la creación del boceto el cómo crearlo porque de verdad que fue explicado de una manera súper simple de entender y súper efectiva en este punto lo que estamos haciendo es que creativamente estamos dejando volar nuestra imaginación lo que quiero que observen es que a partir de la idea de la cocina estoy haciendo un personaje que tiene que ver mucho que ver con la cocina pero el objeto del mar no tiene nada que ver esta unidad de hecho te va a ayudar un montón porque vas a pasar ese boceto que has creado en un papel a lo digital para lograr un resultado súper bueno que puedas presentar ya como tu proyecto final la guía para tomar todos estos elementos y ponerlos acá ya que tenemos esta pieza voy a hacer una copia y lo voy a colocar en esta área voy a irme en este personaje lo que voy a hacer ahora es rotarlos pero para esto voy a hacer otra cosa de una vez vamos a hacer el adorno que va a tener esta perita la ilustración que estoy haciendo es una ilustración muy infantil ustedes pueden hacerla de esta manera o algo completamente diferente no me interesa que ustedes hagan lo mismo que yo que repite que el estilo se parezca en líneas generales este curso me ha parecido excelente de verdad que ves la ilustración desde un enfoque totalmente diferente y eso está buenísimo siento que a pesar de estar orientado como su nombre lo indica a no ilustradores puede ser tomado tranquilamente por un ilustrador con mucha experiencia y seguro que va a aprender métodos y herramientas nuevas para lograr sus ilustraciones si está en tus posibilidades tomarlo de verdad te digo que no lo dudes recuerda que el link de este curso ilustración para no ilustradores está en la bandeja de descripción de este vídeo como siempre te comparto mi código con el que puedes obtener un 10% de descuento no solo en la compra de este curso sino en cualquier otro curso de doméstica recuerda también que ahora mismo están las rebajas por black friday activas en la plataforma y los cursos tienen un descuento increíble así que no pierdas esta oportunidad también si tu interés está en tomar varios cursos de doméstica te recomiendo que le des un gran vistazo a doméstica plus en donde vas a obtener un montón de beneficios con la compra de tu membresía que van desde cientos de cursos con libre acceso anualmente ahorro de 20% extra en cursos y packs y muy importante la certificación en todos tus cursos al finalizarlos entre muchos otros beneficios así que bueno yo espero que este vídeo te haya gustado un montón de ser así recuerda que puedes apoyarlo con un gran like y también suscribiéndote a este canal para mayor contenido también recuerda pasarte por mis redes sociales estoy en instagram facebook y tiktok como arroba guillot disena yo soy gregory guillot y diseño siempre para ustedes en guillot diseña ¡Gracias!